saludos a todos hoy vamos a preparar una ensalada tricolor de pasta pene esto es una pasta que viene ya con los colorcitos ya esto se supone que sea de tomate y esta se supone que sea de espinaca esta pasta regular normalmente la caja ya viene mezclada o sea ya viene así la cajita que uno consigo la bolsa viene ya con la mezcla de la pasta pene un poquito bien finita verdad porque está más destinada a eso mismo ensalada verdad es una ensalada pero vamos a ver la ensalada con los ingredientes cebolla pimiento ya de lata o puede ser pimiento natural sal pimienta aceite de oliva aceite de oliva importante que sea aceite de oliva extravir en bueno la principalmente porque proba trabaja como el aire sin cocinar nada y lleva al salami ok este es un salami que utilizamos meri cambalo lo utilizamos porque es light el sabor un sabor fuerte no tiene pimienta integrada y por eso me encanta siempre me encanta aquí en la familia nos gusta mucho ese salami lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua por supuesto echarle un poquito de aceite de aceite al agua y sal y ya le echamos la sal y echar echar entonces la pasta hervir por el tiempo que dice en la caja ok cada caja de cada pasta tiene un tiempo de cocción diferente eso tenemos que recordarlo siempre el tiempo de cocción de cada parte diferente según el fabricante siempre miramos la caja miramos el tiempo de cocción y lo dejamos un poquitito menos a 30 segundos menos de lo que el fabricante dice porque lo que en lo que la lavamos la limpiamos le sacamos el agua siempre siempre continúa cociéndose ok perfecto vamos a poner a cocer la pasta y continuamos con el proceso nos vemos ahora ok en lo que esa pasta hierve vamos a aprovechar y vamos a picar el pimiento de lata uso pimiento de lata porque el pimiento de lata ya está suavecito hay como una ensalada que vamos a hacer como que quisiéramos que todo tuviese suave y el pimiento natural podría ser también realmente para el gusto de los colores cualquiera cualquiera de los dos recuerda que la idea realmente es que sea lo que sea que hagamos sea algo divertido esto hay que picarlo bien pequeñito y colorido verdad siempre comemos primero con la vista y después con el sentido del gusto y si algo está malo mejor primero que sea bien bonito y que nos demos cuenta cuando no estamos comiendo que vamos a lo que mismo como quiera todo lo vamos a poner ahí dentro ya yo piqué la cebollita fifa me ayudó a picarla dije yo pero me ayudó a picarla vamos a echarlo acá ya estamos acá ahora vamos a trabajar con el con el salami el hard salami american value ok vamos a aprovechar vamos a ver la mitad del empaque amor con si es mucho vamos a dar cuenta con con la cantidad de pasta que haya yo voy a picar primero la mitad del empaque bien se lo puede conseguir cualquier supermercado de su preferencia es un peque o sea que eso está guindado en la pared ok como le dije este este salami no tiene pimienta en grano a mí personalmente no me gusta la pimienta en grano comérmela con la bolsa literalmente no sé por qué diante le echan eso al salami a veces con la mortadela mortadela yo prefiero que no tenga en la pimienta en grano pero al que le guste se la ponga y punto puede usar cualquier salami ok realmente podría usar cualquier salami pero este ya me facilita la vida porque ya está picado y el sabor es exquisito o sea el sabor es exquisito o sea no sé por eso por eso lo utilizamos siempre mucho ok lo picamos bien recuérdense asegurarse de que está bien picadito porque chulo queda bonita la ensalada y así los sabores también se reparten entre bocado y bocado ok e vamos vamos a seguir aquí trabajando esperando que ya casi la pata está y nos vemos enseguida nos vemos ok ya tenemos todos los ingredientes acá perfecto ahí está fifa molestando vamos a sacar la pasta antes que fifa se ponga se pongan en esas ya y ella dice que me está enseñando si el chef en la casa soy yo ok pero bueno vamos a sacar la pasta recuerda que la pasta la queremos al dente siempre 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 queremos que la pasta esté al dente pruébelas y debe estar durita ok y esto está perfecto durito ahora vamos voy a colar a colar el agua y vamos a seguir con el proceso nos vemos ahora bien ya le colamos el agua puede usar cualquier tipo de colador le saca agua como quiera pero que es que quede bien escurridito que tenemos los ingredientes aquí vertimos la pasta en el mismo recipiente importante moverlo la movemos a ver la cantidad de salami que le echamos es suficiente o tendríamos que echarle un poquito más como que queremos que todos los ingredientes se vean verdad se noten o sea que tiene que tener suficiente puede ser cebolla roja cebolla blanca la que la que ustedes es realmente prefiero en este tipo de salada echar la cebolla blanca porque como es cruda la cebolla roja es un poquito fuerte verdad pero creo que le vamos a tener que echar un poquito más de salami verdad para que se vea mucho más vamos a echar un poquito más de salami la otra mitad vamos a echar en la otra mitad completa entonces lo voy a terminar ah ¡Suscríbete! ok vamos a hacerla completa recuérdense que el salami ya tiene su sal o sea que tampoco queremos jaltarla de sal vamos a echarle un poquito de sal ok, al gusto siempre yo diría que media cucharadita pequeña de sal o quizá un poquito más para darle gusto nosotros comemos un poco salado bueno, todos los latinos comen un poco salado principalmente aquí en Puerto Rico y República Dominicana ok, y ahora vamos a echarle el aceite de oliva aceite verde de oliva como dicen en el otro país, aceite verde pero verde de que? echamos suficiente, básicamente aceite de oliva debe llevar como 6, 7 cucharadas 8 cucharadas, no queremos que bollen aceite, pero queremos que el aceite se siente el sabor by the way, el aceite de oliva tiene un aromita que ahora con el salami y el pimiento y la cebolla salen a relucir fuertemente excelente va quedando bien excelente bien excelente, oye la palabra bien excelente ok, siempre hay que moverla bien en el momento de prepararla y en el momento de servirla ok, vamos a dejarla enfriar un poquito porque ahora vamos a echarle el queso no queremos que el queso se derrita vamos a utilizar un queso que ya rayamos que sea fuerte, un parmesano añejado o un que se yo, no se, un manchego rayado pero que sea fuerte, ok? pero tenemos que dejar que la ensalada primero enfríe antes de echarle el queso y entonces para que el queso se vea se continúe siendo como se ven los trocitos no se vea derretido, no queremos nada derretido, ok? pues seguimos moviendo aquí y nos vemos, nos vemos en breve bueno, en lo que esperamos que la ensaladita de la pasta se enfríe vamos a probar un poquito que que fifa hace delicioso de pistacho o de almendra no se de que yo creo que este con roncaña déjame que wow es un un postrecito bueno en lo que la comida terminamos de prepararla, salud ok ya está frita una técnica buena sería meterla en la nevera para un ratito importante que esté recuerden que el queso no queremos que se derrita verdad? parmesano, manchego, asiago el que quiera rayado vamos a proceder a echarle el quesito se lo echamos todo literalmente una taza de queso si le gusta mucho el queso puede echarle un poquito más pero una taza de queso es más que suficiente y la movemos ok recuérdense ahí mover siempre bien ya esos sabores ya están mezclados ok el salamito ahí todo bien ahí ahora vamos a proceder a servirla tenemos opciones podemos servirla para todo el público o podemos servirla para una sola persona vamos a hacer las dos pruebitas las servimos para para que una persona coma para ver como se ve y ahora le continuo le continuo enseñando recuérdense seguirnos la campanita para que recuerden cuando vean los videos ok? no dejen de seguirnos por favor para que apoyen este canal bien ahí vamos a acomodarla más o menos más o menos bonita pero el fin de esto no solamente acomodarlo el fin de esto es probarla probarla vamos a ver cómo está esto vamos a ver wow no 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 yo no sé de verdad que está súper rica súper rica colorida deliciosa ¿verdad? deliciosa 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 súper rica pero bueno nada recuerden seguirnos la campanita para que vean cada vez que subamos un video y nos vemos pronto cuídense